Vale, pues empezamos. Aquí tenemos a Alba, a María Escudero, a Candela y a Daniela. Y una colaboradora. Y Paula Alegría, que además de su apellido seguro que está contenta que el sábado, junto con María, que no tenía ni idea, se graduaron. Un acto chulísimo en el Palacio de Congreso. Bueno, espero que os animéis a que cuando os toque, espero que os animéis para que cuando os toque tengáis todo aprobado en ese momento, por lo menos a falta de muy poco. Una cosa chula. Pues venga, vamos a empezar. Vale, pues nuestro juego se llama El poder de la pirámide y vuestro objetivo va a ser escalar en la pirámide de Socialistia, ¿vale? Para conseguir ser faraones o soldados, pueblosianos, artesanos o esclavos. Entonces, la manera de que llegáis a ser faraones será conquistando cuantas más áreas mejor. Son cinco áreas las que tenemos. Área pirámide relacionada con la fuerza, el desierto con la resistencia, la velocidad con el río Nilo, el equilibrio con la esfinge y la habilidad y destreza con el arte de Egipcia. Va a haber dos niveles. Un primer nivel, que es un nivel sencillo, y que tendréis que pasar por todo ello y os derramo una banderita si conseguís pasar la prueba. Y luego un segundo nivel 2. En el nivel 2 será cuando consigáis las áreas. Todo el equipo vaya a poder repetir tantas veces como queráis el nivel 2. Y el equipo que mejor lo haga, más rápido sea o más habilidoso, será el que consiga esa área. ¿Podréis reconquistarlas tantas veces como os dé tiempo durante el juego? Sí. Y no sabréis porque en cada figurita que hemos creado aparecerá la bandera del equipo ganado. A cada momento. El equipo que tenga esa área conquistada en cada momento se le va a poner la bandera encima de la figura. Vais a tener las áreas conquistadas hasta que llegue otro equipo que lo haga mejor que vosotros. Y tenéis un carnet de equipo donde nosotras anotaremos que habéis pasado por todos los niveles, si cometéis algún tipo de excepción y el mejor equipo de todo el nivel 1 tendrá una bonificación que le facilitará ser el ganador de los segundos niveles. Dicho lo cual... Pues ya está. Voy a comentar un poco el póster. Que el póster... Pues los objetivos motores están bien. Los de consecución también. El de meta... Aunque si hubieseis puntualizado alguna cosa de cómo es la puntuación, tampoco hubiera estado mal dentro de los objetivos de consecución. Y lo de ser faraón parece que si uno llega a ser faraón, que nada más que podrá ser uno, o será el equipo. El equipo, el equipo. El equipo, pues... Pues eso, pues... Tenéis los tiempos bien. Alguna letra por allí un poco más pequeña. Le faltaría ahí una clasificación o algo de esto. Habéis puesto algunas clasificaciones y eso lo habéis justificado, pero le faltaría de edad. Y aquí, pues esto es... Lo que habéis hecho de dibujos, que hay unos cuantos. Y nada, parece que están bien. Aunque quizás los del centro... No sé que tenían... Hay unos que tienen poco contenido, lo habéis hecho un poco grande, y otros que tenían más contenido, lo habéis hecho un poco más pequeño. Esta línea, la línea esta azul, tiene más contenido y lo habéis hecho más pequeño, y sin embargo estas que tienen menos, pues no sé. Pero bueno... Está bien, ¿eh? Está bien. Está chulo. Pues venga, vamos a empezar. Pues venga. El equipo está aquí, así que, por favor, mirad rápidamente al equipo que me está ahí. Os ponéis en fila ya. Rápido. Y aquí en una ruleta va a aparecer a qué sitio se va de inicio para el equipo, ¿vale? Dale. A girar todo. Espérate, vamos a darle otra vez a girar todo. Espérate, espérate un poco. Que salga esto... Dale a girar todo, Candela. Espérate. Espérate... Sí, sí. Está de zurdo. Ah, bueno. Dale a girar. A él. Se queda en la pirámide. Oye, ve, aquí hay una ruleta en la que pone a ver que está necesitado el equipo. Así que Leopatra conmigo. El equipo Keo al Milo. El equipo Keo al Milo. ¡Todo rojo! ¡A la 5! ¡A la 5! ¡A la 6! ¡A la 7! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 A ver, estoy senso ¡Epa, que toca! ¡Que toca! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!